¿Qué pasa si la gente compra y venda dólares? Es un poco lo que pasó en Brasil, si recordás que el tipo de cambio tendió a apreciarse, entonces vamos a intentar que un tipo de cambio de equilibrio para no perjudicar ni el empleo ni el desarrollo de las nuevas inversiones, pero tampoco perjudicar a las salariadas, pero en un sistema en el cual el dólar no va a estar el centro de nuestra sociedad. Hoy el dólar es la preocupación, ¿por qué? Porque nadie puede ahorrar en pesos porque la moneda está enferma con la inflación, entonces vamos a curar que vamos a tener nuestra moneda sana y eso va a acabar con el conflicto, con lo cual a partir de diciembre no hay cepo y va a haber un gobierno comprometido en forma gradual de terminar con la inflación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!